Destapando, les trae esta nueva y gloriosa sección en la cual les hablamos de la vida de los personajes, Who's Who o Ken es Ken. Y ahora tenemos un personaje del cual vamos a hablar. ¿Y quién es? El día de hoy hablaremos de Kite Man. Su verdadero nombre es Charles Brown. Su ocupación es criminal. No, no porque la ocupación sea criminal, sino él es un criminal. Su estado civil es soltero. Dentro de sus familiares, el único conocido es su hijo, Charles Brown Jr. No pertenece a ningún grupo criminal conocido. Su base de operación es Gotham City. Él tiene una altura de 1 metro con 70 centímetros y un peso de 70 kilogramos. Ojos cafés, cabello castaño y su primera aparición fue en Batman 133. Y entre sus poderes y armas se encuentran... Como su nombre lo indica, usa una gran variedad de cometas en todos sus robos, ya sea para distraer o para huir. Él es un pésimo combatiente cuerpo a cuerpo, por eso siempre trata de huir. Y también ha demostrado que es un muy mal líder cuando ha llegado a tener balas. Su historia es... Chuck Brown hizo su debut como Kite Man, atacando una fiesta en un penthouse para robar un rubí bastante valioso. Aunque Batman trató de capturarlo, Kite Man se le logró dar a la fuga. Después, ayudó al grandioso y desconocidísimo Big Big Collins a escapar de prisión. Pero fue capturado cuando Batman y Robin usaron algunas de sus propias cometa-armas en su contra. Algunos años después, ya fuera de prisión, Kite Man voló a Gotham City para entrar en acción nuevamente. Efectuando un robo masivo y traicionando a sus propios compinches. Y fue vuelto a capturar, para variar, por Batman. Batman. Recientemente ha sido utilizado como miembro recurrente en las historias de Batman. Como en La Guerra de las Bromas y los Acertijos. O La Ciudad de Bane. Fungiendo como aliado definitivo de Batman. Ya que, al buscar venganza por la muerte de su hijo, a manos del acertijo, se alía con el encapotado. Como dato de trivia, vale la pena señalar que empeñó una cometa, la cual fue adquirida por Headhunter. Y que iba a ser utilizada posteriormente para asesinar al padre de Sunring. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!